Hola, la palabra infarto. Todos hemos escuchado la palabra infarto. Bueno, ¿qué significa? Un infarto es la pérdida de tejido debido a la falta de irrigación de cualquier parte del cuerpo. Hay infartos cerebrales, cardíacos, hasta infartos renales, o sea, del riñón. En este caso, un infarto al corazón sucede la mayor parte del tiempo. La principal causa es la aterosclerosis y que una arteria se tape en forma súbita con un coágulo. Como tenemos esta arteria aquí, en la que la aterosclerosis condiciona, hay una reducción, primero que nada, del flujo. Pero si esta placa de aterosclerosis se llega a romper, se forma este coágulo. Igual que cualquier herida, siempre se va a formar un coágulo. Y este coágulo sucede en una de las arterias que se llaman coronarias. ¿Cuáles son las arterias coronarias? Pues se las presento. Son estas que están aquí, en nuestro corazoncito. Y estas arterias tienen un diámetro aproximado de 2 milímetros en promedio. Cuando una de estas arterias se tapa por un tiempo mayor a 10, 15 minutos, y deja de recibir sangre ese pedazo del corazón que irrigue esa arteria, sucede un infarto. ¿Cómo se puede determinar que existe un infarto? De tres maneras. La primera es encontrando en un electrocardiograma de un paciente que está teniendo síntomas, la presencia de cambios en el electrocardiograma que nos sugieran un infarto en evolución. Esa es una manera, un electrocardiograma. La segunda manera de encontrar un infarto es cuando se liberan sustancias que se encuentran dentro del miocardio. Es decir, el miocardio es el tejido del corazón. Cuando hay un infarto, se liberan a la sangre estas sustancias que llamamos biomarcadores de daño, que son las troponinas, la creatinfo-fosfoquinasa y la fracción MVD de la creatinfo-fosfoquinasa. Esas son las famosas enzimas cardíacas. La más específica de todas es la troponina. Y ahorita hay troponinas de alta sensibilidad. Entonces, cuando hay daño en el corazón y se liberan en la sangre, podemos determinar que hubo un infarto. La tercera manera de determinar si alguien tuvo un infarto es encontrándolo en algún estudio. Como, por ejemplo, un ecocardiograma, una parte del corazón que no se mueve, en un gamagrama cardíaco, o en lo más actual, que es una resonancia magnética, que es la más precisa para encontrar infartos más pequeños. Les voy a mostrar el ejemplo de una paciente que vi hace unas semanas. Esta paciente de 82 años de edad, tuve la oportunidad de hacerle un ecocardiograma porque había tenido un evento vascular cerebral, es decir, un infarto cerebral. Entonces, en esa ocasión, el ecocardiograma nos mostraba muy buena movilidad de la punta del corazón. Vean esta parte de aquí, que se mueve bien y todo el corazón se mueve bien. Bueno, esto es antes. Y un mes después, esta paciente, esta misma paciente, lamentablemente tuvo un evento desangrado por otras causas, y le tuve que volver a hacer un ecocardiograma porque tuvo datos de insuficiencia cardíaca y tuvo elevación de troponinas y su médico internista sospechó de un infarto. Y vean cómo esta parte del corazón, comparado con este antes y este después, vean cómo esta parte del corazón no se mueve de la misma manera que hace un mes. Entonces, esto es lo que pasa cuando hay un infarto. Un pedazo del corazón pierde movilidad, es decir, se necrosa, o por decir así, se muere ese pedazo del corazón y deja de funcionar. Esa es la manera en la que suceden los infartos y que terminan dañando el corazón. ¿Qué es lo que se debe hacer? En la presencia de un infarto en evolución se tiene que atender en un hospital. ¿De acuerdo? Y después hablaremos de tratamiento del infarto y cómo prevenirlos. Pero esto es lo que significa un infarto. Es pérdida, muerte de tejido cardíaco a causa ya sea de la obstrucción de una arteria o por alguna otra causa que no le llegue suficiente sangre a ese pedazo del corazón. ¿De acuerdo? Esperemos que les haya gustado este ejemplo de este ecocardiograma de la misma paciente antes, un mes antes y después. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!